¡Suscríbete al canal! ¿No? El comino te gusta mucho. Me gusta mucho. Y voy a poner páprica. La páprica la podemos encontrar en cualquier súper. Muy bien, María. Y le da un sabor un poco picocito. Voy a poner jitomates. Ya picados, señora. Ya picados. Y este empieza a oler delicioso. Recuerde que yo muchas veces no me gusta, no por otra cosa, pero casi nunca uso este pollo, este caldo de pollo granulado. Por otras alternativas. No es malo, pero yo tengo ganas de usar alternativas y para eso existen las especias y las hierbas. Las hierbas aromáticas también le van a dar un sabor delicioso. Entonces, y también con la sal estoy un poco peleada. El sodio en exceso también es malo, de eso hablaremos también después. Y no me pego con la sal, pero también le bajo sal, le aumento sabores, como las especias y con las hierbas. Ahí está. Tengo mi pollito cocido previamente, desmenuzado. Y ya lo voy a poner para que se empiece a impregnar de sabor. Muy bien. Qué rico el pollito. Gracias, corazón. Gracias. Y voy a poner salsa tabasco. Y mientras que esto se está cocinando, les quiero decir que yo puse a cocer granos de maíz para el pozole. Vamos a usar unos cuantos, los puse a cocer, están calientes. Y lo puede consumir, lo puede comprar usted en el Super Señora, ya precocido. De todas maneras, hay que llegar a la casa, lavarlo perfectamente y volverlo a poner a cocer. Si yo lo pongo a cocer de una vez, ahorita aquí con mi sopita, se tarda muchísimo tiempo, se tarda media hora y el pollo va a quedar todo aguado, no se va a saber qué estamos comiendo. Entonces yo lo puse a cocer por separado, lo guardé con unos cuantos granitos de elote y voy a licuar la mitad nada más. Unos cuantos más para darle como una especie, como que sea un poquito más espeso, ¿no? Ándale, ¿como crema? Como una cremita, pero también le voy a dejar unos enteros, corazón. Te voy a decir por qué, para que la gente sienta lo que están comiendo, ¿no? Porque muchas veces decimos, ah, ¿qué comí? Sí, qué rico, pero... ¿Era un puré o qué era, no? Ajá. Entonces esto nos va a ayudar a despesar. Les quiero presumir que tengo licuadora nueva. Lo que estoy viendo, te retiro esto, mani, o lo dejo, ¿no? No. Miren, ya lo licué, es rapidísimo. No lo quiero hecho puré, no lo queremos hecho puré. Ahí podemos ver que también hay granitos, ahí estamos. Y vamos a ponerlo de una vez. Es nomás así, fue una vueltita en la licuadora. Exactamente. Voy a mezclar perfectamente. Sí, mani. Voy a dejar que se cocine unos cuantos segundos. Vamos a poner así unos granos de maíz enteros. Tiene también juguito, ese juguito no me importa usarlo, ¿eh? También me parece muy bueno, es donde se coció el maíz. Está limpio. Está limpio. Y podemos ver, ahí estábamos viendo la toma, donde se ven los granos de maíz enteros. Como van cayendo. Exactamente. Y ahora sí me quiero decir, ¿me puedes pasar el caldo con mucho cuidado, por favor? Aquí está, mani. Les voy a decir una cosa. Me compré en esta tienda de la credencial. ¿Qué te compraste, mani? Un arroz que viene con cebada, con quinoa, con cebada, con cebada, con quinoa, con quinoa, con trigo. Y viene con trigo. Ay, ya, no la, ay, de veras, comiste payaso, ¿eh? Y bueno, voy a usar tantita sal, poquita sal, tenemos sabores alternativos. Sí, porque mani me está muy, muy con la sal. Sal. Acuérdense que los polvos blancos en exceso son malos. Cualquier polvo blanco. ¡Eh! Esta nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.